Amigas y amigos de Encima de la Noticia, estamos de nuevo con ustedes, pero en esta ocasión les traigo un número que me preocupa. 24, 24. El año, sí, bueno, estamos en el 2024, pero señores, 24 mujeres dominicanas han sido asesinadas en lo que va del 2024. 24, 24 mujeres, es una cifra preocupante. Una mujer asesinada es una cifra preocupante, pero 24 mujeres asesinadas nos habla de que esta epidemia de feminicidios en nuestro país, que no es exclusiva nuestra, pero es muy alta. De hecho, es muy alta en relación con otros países. Somos de los países con más altos índices de feminicidios en el continente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Recientemente nos sorprendió, sorprendió a mucha gente, un feminicidio ocurrido en Gascue, sorprendido por la zona, aunque las personas no eran de ahí de esa zona, sino que en esa zona iban en un vehículo, ¿verdad? Iban en un vehículo, los fenecidos en este caso, déjame ver los nombres de ellos que los tengo por aquí. Franklin Antonio Guzmán Ferreiras y Karen Dalisbet, 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 Karen Dalisbet Arias Arias. De 31 años tenía esta mujer joven. Pues, la historia habla de que ellos tenían una relación, se habían dejado, Dalisbet se había, o Karen se había casado recientemente, declaró un hermano, pero ellos estaban en el carro. No sabemos, no vamos a juzgar qué hacen allí. Si habían tenido una relación, es posible que tuvieran cosas pendientes que conversar. Y en medio de un tapón, parece que en una discusión, este chico, Franklin, que era militar, sacó una pistola Glock 9 milímetros y le disparó a su pareja o a su expareja. Le disparó dentro del carro y se disparó él. Esto llamó la atención porque, obviamente, si los dos están muertos dentro del vehículo, el vehículo estacionado ahí llamó la atención y, obviamente, cuando fueron a revisar, la pareja estaba muerta dentro del carro. Qué terrible, qué terrible. Otra mujer asesinada, también lo lamentamos por él, pero si él estaba tan mal, pudo haberse él quitado la vida, si eso era lo que quería, y quitarse de en medio, porque es parte de lo que uno a veces no entiende. Es decir, si usted, bueno, no nos vamos a poner a juzgar eso, porque hay que estar dentro de la cabeza de las personas que cometen estos actos. Muchas veces lo he pensado, y yo digo, ¿cuál es la situación en que debe estar un hombre para llegar al punto, al punto de esa persona con la que se ha besado, con la que ha vivido, con la que ha tenido sexo, con la que ha tenido hijos muchas veces, con la que ha tenido toda una relación de vida? ¿Cómo? ¿Qué es lo que ocurre dentro de esa humanidad para que produzca la muerte? Muchas veces de manera horrenda, de manera horrible, toda muerte es mala, pero hay muertes que son dantescas, que son terribles, sobre todo cuando se hace delante, no en este caso, pero cuando se hace delante de los hijos, que ustedes saben que muchas veces ocurre. ¿Qué es lo que pasa dentro? ¿Dónde están nuestros psiquiatras, nuestros psicólogos, que no se ha hecho una mesa de discusión nacional, internacional, para analizar lo que ocurre? ¿Por qué no hay una investigación de fondo para investigar qué es lo que ocurre en la mente humana, en el alma humana de ese hombre que produce esa muerte? Porque por ahí pudiéramos encontrar algunas soluciones. De hecho, yo soy de las personas que creemos que parte del problema es de educación, es decir, y no educación necesariamente, digamos, profesional. No estoy hablando de eso, estoy hablando de educación en valores, en formación familiar, una educación que nos lleve hacia la paz que debe tener un individuo, hombre o mujer que vive en sociedad, convivir, las reglas de convivir. Entonces, pienso que sí hay un tema de educación, es evidente que una persona menos instruida está menos capacitada para poder manejar situaciones de conflictos. Y muchas veces cae en la violencia, por eso quizás los índices de violencia entre personas que tienen menos nivel educativo son más altos, porque no comprenden las situaciones, muchas veces se incomodan y no saben cómo resolver. Y bueno, resuelven con instintos primarios, instintos de animal, el cerebro reptiliano que nos hace reaccionar violentamente, que nos hace reaccionar como los animales, digo como los animales inferiores, porque nosotros somos animales evolucionados, somos el homo sapien evolucionado. Entonces, se supone que tenemos una capacidad de pensar esto que estamos haciendo aquí, comunicándonos de esta manera masivamente que no lo hacen los animales. No tienen esa capacidad de razonar, de abstraerse, de pensar, sino que funcionan por instinto. Tienen lenguaje también, pero funcionan por instinto. Ahora, volvamos a este tema. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué vamos con este ritmo en el 2024, mi año, que yo lo llamo mi año porque yo nací en año bisiesto y los años bisiestos para mí son especiales? Me encantan los años bisiestos. 2024 lo veo como un año bonito. Quiero que ocurran cosas bonitas en este año. Y entonces, cuando veo estas cosas, cuando vemos estas cosas horribles, estas cifras terribles que pudieran situarnos en uno de los años de mayores índices de feminicidio, ¿qué está pasando? Cada vez que un fenómeno social eleva su curva, en términos de sucesos, hay que analizar qué está pasando. Hay que crear mesas de trabajo, no simplemente crear unas leyes. Sí, las leyes hay que hacerlas, las reglas hay que hacerlas, pero ¿de qué sirven las leyes, las reglas, si no se aplican? Si todavía estamos en una situación en que las mujeres, muchas veces amenazadas, bueno, vi una noticia de una señora que su expareja asesinó a su mamá e hirió a una hija. Señores, y esa mujer está pidiendo que se haga justicia porque ese señor no ha sido condenado. No ha sido condenado, no ha sido procesado. Ella tiene miedo de que ese hombre pueda salir libre y que atente contra la vida de ella. Entonces, hay una situación sumamente compleja. Aquí esto debería ser una epidemia, una emergencia nacional, el tema de los feminicidios. Crearlo, citarlo como una emergencia nacional, hacer una campaña, pero una campaña, yo estoy hablando simplemente de comunicación, estoy hablando, sí, de comunicación también, pero una campaña de educación, una campaña que involucre tecnología para detectar a tiempo los niveles de violencia. Una campaña, una intervención multidisciplinaria que permita que hayan estructuras que prevean el crimen. Que prevean, allí donde hay signos de violencia, un tratamiento especial. Tiene que haberlo, porque ¿cómo vamos a parar esto? Si cada mujer que muere es un girón de la vida que se desprende y nos degrada como sociedad, nos echa hacia atrás como sociedad. Nos vuelve a las épocas de las cavernas. No puede ser. Entonces, algo está pasando en la cultura colectiva dominicana, y no digo solamente de los hombres, porque obviamente la violencia se da, quizás uno tiene más culpa que otro, obviamente uno es victimario y el otro es una víctima, pero muchas veces ese victimario es otra víctima, es otra víctima, víctima de muchas situaciones, víctima a lo mejor de atropellos cuando niños. Esta es una sociedad, por ejemplo, donde la familia está muy desconstruida, vamos a decir, una sociedad donde hay cientos de miles de hogares monoparentales, es decir, que solamente hay una persona que generalmente es la mamá. Y los padres por ahí, padres que pintan hijos, aquí habría que poner reglas serias para que los bragueta alegre, que hacen hijos por ahí, lo tiran y no les importa, como si fueran animalitos, estén bajo rejas, tengan régimen. Bien, qué bueno que se impidió el matrimonio con menores de edad. Aquí habían, eso se permitía, no se permitía, vamos a decir, era un hecho que estaba pasando, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero no queremos deviarnos del tema, volvemos al tema del feminicidio. Una de las causas de los feminicidios tiene que ver con esas relaciones de disparidad entre las edades. Personas de mucha edad, personas ya de mi edad, por ejemplo, con niñas, muchachitas de 20 años, de 25 años, porque tienen dinero, le pagan. Pero usted tiene que saber que si usted se mete, yo con mi edad de 60 y algo, me meto con una muchachita de 20, usted sabe lo que usted se está exponiendo, ¿verdad? Usted no es tonto. Digo, hay gente que no le importa. Hay gente que no le importa. No, no, es mi gusto. Sin vergüenza, caramba. Entonces esas cosas terminan muchas veces en feminicidio. Porque ustedes tienen que ver la proporción en esos feminicidios de los casos que se han dado con una diferencia de edad muy grande. No es este caso, por ejemplo, lo que ocurrió en Gascua. Que tenían más o menos la misma edad. Pero qué pena. Entonces habría que analizar el tema de la salud mental. Este tema de hecho se puso en el tapete recientemente. El tema de la salud mental. De lo poco que el Estado invierte en términos de salud mental. Y de la gran cantidad de personas con problemas. Con problemas en la cabeza. Señores, el problema de los temas mentales, de la salud mental, las enfermedades mentales, tienen un estigma. La gente no le gusta ir al psicólogo o al psiquiatra porque, primero, es caro. Es caro. Y segundo, la gente cree que si tú vas a un psiquiatra o vas a un psicólogo, está loco. Yo voy sin ningún problema. ¿Cuál es el tema? Porque la cabeza, el cerebro, es parte de mi cuerpo. Así como se enferma una pierna o se enferma el estómago o el corazón, se enferma el cerebro. Y cuando se enferma, la cosa se pone difícil porque ese es el que controla todo. Ese es la computadora. Ese es el que rige mi comportamiento. Ese es el que rige lo que yo hago, cómo reacciono ante los problemas. Y si yo tengo problemas ahí arriba, ¿ustedes no ven que por ahí andan locos, sueltos, que hay locos que han matado personas en la calle? ¿Por qué ellos no están en control de eso? Pero ¿ustedes creen que el loco nada más es ese que anda por ahí y tira piedras? No. El doctor, una eminencia de la psicología de este país, Antonio Saglul, escribió un libro que se llama Mis 500 Locos. Búsquenlo por ahí, léanlo. Ustedes verán que se van a encontrar registrados. Es más, hay un estudio reciente que dice que en la República Dominicana cuando se sientan cinco personas a comer en una mesa, hay uno o una con problemas de la cabeza. Cuando usted se sienta con cinco personas, en cualquier lugar, por lo menos una persona tiene temas de la cabeza, temas mentales. Entonces, habría que haber, que crear el Estado, una política de intervención en lo que tiene que ver con los problemas de la cabeza, los problemas mentales. Una persona que agarra un cuchillo, un machete, una pistola y arremete contra alguien con quien convivió, con quien estuvo desnudo, con quien se amó, tuvo hijos, besó, quiso. Dios mío, y le quita la vida. Esa mente no está bien. Bueno, y está claro que si se quita la vida, un suicida es un suicida. O sea, es una persona, nadie en su sano juicio se suicida. Nadie en su sano juicio se suicida o mata a una persona que tiene problemas en la cabeza. Y no quiero decir que si se hace un programa de salud mental, de repente van a desaparecer las cosas. Pero el tema de los neurofeminicidios multicausal, y ese sería un aspecto. La intervención. Por ejemplo, aquí, por algunas razones, se le da seguimiento a las víctimas de violencia intrafamiliar. Por eso, porque se quedan con trauma. Es decir, un pequeñito, una pequeñita, que ve que su papi, su papá, mata a su mamá adelante. Eso es una cosa para que hay que atender esa cabeza, porque esa cabeza no va a quedar bien de ahí en adelante. Y no quiero decir que más adelante va a reproducir eso, pero es terrible para su vida. De manera que el tema de la salud mental previo, es decir, estamos hablando preventivamente, tendría que entrar. Tendría que entrar un sistema efectivo de protección a la mujer a la primera alerta de violencia. Debería ser. No que una mujer ande detrás de un fiscal o ande detrás de la policía y denunciando en la prensa, que mira, que me está amenazando y no hacen caso. Dios mío. Ustedes saben las veces que ha aparecido una mujer haciendo una denuncia de eso y la próxima noticia que vemos es que esa mujer está asesinada. No, no, no. Pero eso acusa a la sociedad. Eso acusa al Estado. Eso acusa a las estructuras de prevención. Eso acusa a las estructuras judiciales. Y eso hay que detenerlo. Señores, 24 mujeres asesinadas en el 2024. Y quiero decir una cosa. No quiero hacer cuentas oscuras, para decirlo de otra manera. Pero eso fue al 13 de junio. Hoy estamos a 20. Yo espero, ojalá, en estos siete días, no haya ocurrido un feminicidio más. Y ojalá no ocurra ni uno más. Ni una más, como decía una campaña. Pero, lamentablemente, yo no tengo fe de que eso haya sido así. Es muy posible que, no he revisado bien las noticias, se lo digo honestamente, del 13 acá. Pero es posible que haya habido nuevas muertes. Y que ya no sean 24 del 2024. ¿Verdad? Que sean más. Porque estamos ante una epidemia. Muchas veces yo me he preguntado. Muchas veces. ¿Por qué los hombres reaccionamos tan mal cuando una mujer nos deja? Inclusive cuando nos deja una que supuestamente no queremos. Con un hecho egoísta. ¿Por qué? ¿Porque el hombre es malo en su esencia? No. Algo ocurre ahí. Yo me he puesto a lucubrar muchas veces. Y me digo de la siguiente manera. Caramba, quizás nosotros, los hombres, no superamos el hecho de que usted viene de estar nueve meses en el vientre de una mujer. Y después de los nueve meses, usted está alimentándose del pecho de esa mujer. Eso crea un vínculo tan fuerte con las féminas, con la mujer, con la mujer como entidad. La madre. Que ustedes saben que dicen los psicólogos que muchos de nosotros buscamos en nuestra mujer a una madre. Rasgos que son de verdad de nuestra madre. Quizás allá en el fondo, en lo hondo de nuestro subconsciente, cuando un hombre es dejado por su mujer, de alguna manera siente que en el fondo, no es que lo razona, quiero decir, allá en lo profundo, en las honduras de su alma, siente un desamparo similar a que si su mamá lo abandonara. O sea, pienso yo, no sé, es un trabajo para los psicólogos, para los psiquiatras, sobre todo para los psicólogos, los profesionales de la conducta. Pero es que el hombre no sabe manejar eso, no sabe manejar el abandono, no sabe manejar cuando te dicen, ya no puede ser, ya no te quiero. Es duro, es duro. Bueno, yo digo una cosa, todos hemos pasado en algún momento que alguna novia o alguna relación que tuvimos en nuestra vida se terminó, y quizás la terminó ella, y ella dijo, mira, ya no, ya yo no puedo más, vamos a darnos un tiempo, o no, yo siento que vamos a quedarnos como amigos, esas cosas. Entonces, son punzantes, duelen, 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 pero de ahí a que usted reaccione como una bestia, y porque esa persona no quiera ya, o no tenga ganas de estar con usted, usted va a querer obligarla a punta de puñal, a punta de machete, a punta de pistola, a punta de palo. Eso no, eso nos lleva a un estadio animal, o a una situación de enfermedad, o quizás muy en el fondo hay algo que todavía la ciencia no ha descubierto, un lazo umbilical entre el hombre y la mujer, que pasa a través de la madre, de estar nueve meses ahí adentro, y después ese seno, y fíjese que el hombre tiene debilidades por zonas de la mujer que están relacionadas con la forma en que el hombre se ha vinculado en la vida. Vamos a decirlo claro, porque el hombre tiene una debilidad por las glándulas mamarias, el seno femenino. Quizás ahí hay algo, ¿no? No estoy planteando nada, yo no soy científico de eso, digo que es una cosa para estudiar, que quizás nos rompemos, nos cortan el ombligo físico, pero no nos cortan el ombligo mental, seguimos atados, por eso existe, y Freud lo dijo, Sigmund Freud estudió lo que se llama el complejo de Edipo, el complejo de Edipo, que en cierta edad, los niños están enamorados de su mamá, pero ¿y si no deja de ser así? Bueno, porque sería un incesto que usted se enamore de su mamá ya adulto, abiertamente, pero si en el fondo usted busca en su pareja lo que tenía de su mamá, es decir, en términos de afecto, de relación, de protección, eso pasa, eso está allá, eso es parte del estudio de la salud mental que tenemos que buscar. También existe el complejo de Electra, que es el otro complejo, el complejo mediante el cual la hembra busca en su pareja rasgos de su padre. Ustedes lo pueden estudiar, lo pueden leer, lo pueden ver por ahí, pero por ahí andan algunas cosas que tendríamos que ver, tendríamos que ver si eso está teniendo un efecto en la conducta, en el comportamiento del hombre. El hecho es que en la República Dominicana tenemos la triste fama de ser de los primeros países en feminicidio. En eso no queremos tener primeros lugares, estar en los primeros lugares. Nosotros debemos tenerlo, bueno, en este país, que algunos estudios dicen que es uno de los países más felices del mundo. Yo no sé de qué forma se estudió eso, pero un país que tiene estos niveles de violencia no puede al mismo tiempo ser uno de los más felices del mundo, porque nadie en un estado de felicidad provoca daño a nadie. Todo el que provoca daño está en un estado de angustia, de dolor, de sufrimiento, de rabia, de pique, de animaladas, pero nadie es feliz sonriéndose, a menos que es un, bueno, si es un, ¿cómo se dice? Esta gente que son psicópatas, un psicópata que mata riéndose. Bueno, pero ese es un enfermo mental. Ese no está en un estado de salud mental. Ese no está feliz. Nadie en un estado de felicidad le hace daño a nadie. Hay que estudiar al hombre dominicano. Hay que construir una nueva masculinidad. Hay gente que promueve eso. El nuevo hombre, el nuevo dominicano pareja, el nuevo dominicano padre, el nuevo dominicano hermano. Porque, ah, caray, cuando usted agrede a una mujer, usted, señor, que está ahí, que a lo mejor tiene ahora mismo un pique con su pareja, usted sabe que si usted agrede a esa pareja, o sea, usted, esa pareja es hermana, esa pareja es hija, o es madre, o es prima, como usted tiene seguramente hijas, hermanas, prima, madre. Esas cosas deberíamos pensarlo. ¿Cómo es posible que no tengamos, digamos, este punto de detenernos en el momento crítico, en el punto de inflexión, como se dice? No, yo no puedo hacer esto, este freno. ¿Cómo vamos a construir ese freno? Para construir ese freno tiene que haber una política de Estado. Y esa política de Estado tiene, de alguna manera, que construirse de manera multifactorial. Tiene que entrar la tecnología para prevenir que un individuo que ha dado señales de que puede agredir a una persona, hay que aislarlo e intervenirlo, ayudarlo. Pero al mismo tiempo hay que proteger a la posible víctima. Protegerla. Y no es solamente de que con garrote que hay que ir, porque podemos llegar al otro extremo. Podemos llegar al extremo de que esa persona que es un agresor, ese hombre que es un agresor, tratarlo con tanta violencia que en lugar de curarlo de su instinto agresivo, lo hacemos más agresivo. De hecho, ocurre que la reacción de muchos hombres que han golpeado o infelizmente asesinado a su pareja viene después de un proceso de alejamiento o que lo llevaron a la fiscalía, lo metieron preso y sale con más rabia. A lo mejor la forma en que lo tratan. No estoy diciendo que se justifique. Lo que estoy diciendo es que hay que revisar eso. Hay que revisar de qué manera estamos gestionando el problema. Y aquí no hay pero que valga. El Estado tiene que intervenir. Yo me pregunto, el Ministerio de la Mujer, ¿qué tendría que hacer? Tendríamos que sentarnos en una mesa y yo me propongo, es decir, me ofrezco para ser parte de una discusión de esa naturaleza. A nosotros los creativos se nos ocurren cosas y podemos intervenir. Entonces, hay que hacerlo ya. Hay que lanzar un grito nacional. Presidente Abinader, miren, gobierno dominicano, a ese tema del feminicidio, hay que pararlo, hay que declararlo epidemia nacional y de emergencia nacional y sentar una mesa multidisciplinaria de muchos estudiosos. Ok, vamos a estudiar esto un año, dos años y vamos a producir las soluciones porque si no, ¿a dónde vamos? Esto es una guerra civil. Una guerra civil, muertos. Esto es terrible. De manera que esta reflexión la hago muy cargado, muy afectado porque cada vez que escucho, veo una noticia de esta naturaleza, me hago la misma pregunta. Dios mío, ¿cuándo vamos a detener esto? Ojalá que no tengamos que leer una noticia más en lo que resta de este año sobre un feminicidio, sobre un asesinato, y que podamos intervenir a esos potenciales asesinos feminicidas antes de que cometan el hecho y reformarlo, no es simplemente castigarlo, reformarlo, transformar esa mente, ver qué es lo que ocurre ahí dentro con psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, historiadores, científicos, ahora con las nuevas tecnologías, ver a través de la física cuántica qué ocurre en su cerebro. Es decir, tenemos que hacer algo, pero ya. No más feminicidio, ni una más. Amigas y amigos, esto fue Encima de la Noticia.